El mercado estival de 2021 ha dejado grandes fichajes como el de Messi al PSG, CR7 al Manchester United o el de Griezmann al Atlético, pero también ha dejado unos cuantos fichajes inesperados, ya sea por el alto o bajo nivel del jugador o del club que realizó el fichaje. Sin más, vamos a hacer un repaso de los fichajes más random que nos ha dejado este último mercado. Comenzamos con el argentino Javier Pastore y su fichaje por el Elche como agente libre. En media punta, un histórico del PSG que actualmente tiene 32 años ha firmado por una temporada con el club flagiverde tras haber rescindido su contrato con la Roma, en la cual apenas tuvo protagonismo. Seguimos con el Elche y con otro argentino, Darío Benedetto. El ariete, que tuvo un gran rendimiento en Boca Juniors y fue fichado por el Olympique de Marsella a cambio de 14 millones de euros, estuvo a punto de recalar en el Betis, pero finalmente se ha marchado cedido al conjunto ilícitano por una temporada con opción de compra. Pablo Hernández, mítico jugador del Valencia el cual llevaba en el Leeds desde 2016, se ha marchado libre del conjunto inglés y ha fichado por el Castellón de Segunda División B. Un salto de dos categorías para poder volver a la que siempre fue su casa. Sin duda, uno de los casos más rocamolescos del mercado. Orja Valero, canterano del Real Madrid e histórico jugador de la Fiorentina, anunció su retirada y semanas después firmó por este club de la Sexta División Italiana tras una broma que empezó en Twitter entre la entidad y el propio jugador. Radamel Falcao se ha convertido en jugador de Rayo Vallecano tras rescindir su contrato de mutuo acuerdo con el Galatasaray. Tras lesiones llevaban lastrando su rendimiento durante estos últimos años, pero el Tigre, que llega con 35 años, sabe que es Rayo su mejor opción para llegar de la mejor forma posible al Mundial de Qatar de 2022. No veo la hora de vernos en Vallecas. Un abrazo grande para todos. En el último minuto del mercado de fichajes se formalizó la cesión de Luc de Jong al Barcelona, una incorporación necesaria tras la salida de Griezmann y la cual pidió el propio Ronald Koeman, pero sorprendente por la mala racha que estaba atravesando el delantero holandés del Sevilla. Otros fichajes de menor repercusión, pero igual de inesperados, han sido Facundo Roncaglia, Mano García y Dani Pacheco, tras una larga temporada en España, se han marchado a Laris Limasol-Cipriota. Kenan Kodro, ex del Athletic Club, que rescindió su contrato y fichó por el MOL Ferevar Húngaro. Florin Andone, ex del Deportivo, que ha sido cedido al Cádiz desde el Brighton inglés. Daniel Carrizo, eterno jugador del Sevilla, el cual ha fichado por el Almería de segunda división. Y por último, otro ex del Sevilla, Stefan Envía, el cual fue doble campeón del Europa League con el conjunto hispalense y ha terminado fichando libre por el Fuenlabrada de segunda división proveniente de la Liga China. Y nada más que añadir, os dejo en pantalla otros vídeos que seguramente también os interese y os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado, dejéis un like, lo compartáis y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones y sugerencias. Un saludo y hasta la próxima.